Terminamos de firmar hoy un acuerdo, todos los acuerdos en el área de salud son iguales, parecidos, similares, y la verdad que hemos conversado con todos los gremios, hemos tenido esa predisposición y esa decisión de escucharlos a cada uno, nos llevaron casi dos semanas de negociación, la verdad que yo quiero agradecerle a los secretarios generales de todos los gremios en general y en particular en este tema de la salud que ustedes saben que la salud ha tenido un rol muy importante estos últimos dos años por la pandemia, por eso para nosotros escuchar las propuestas de ellos, que no hay dudas que nos llevaron mucho tiempo y seguramente también de la parte nuestra también hemos tenido contrapropuestas porque la verdad que yo diría que todo lo que podamos dar en salud es importante pero muchas veces no es suficiente. Estamos desde el gobierno provincial muy satisfechos, entendiendo que hemos otorgado todo aquello que responsablemente podemos convenir para poder tener nuestras cuentas públicas ordenadas y cierta previsibilidad a lo largo del año en las cuestiones salariales de nuestros trabajadores, sobre todo en el ámbito de la salud en donde priorizamos y es una premisa del doctor Medina Ruiz que todos los tucumanos puedan acceder a la salud en todos los puntos de la provincia. Hoy el estado provincial, el gobernador en su cabeza, ha planteado que todo lo posible se puede brindar en el desueldo de los trabajadores de la salud, así que estamos muy conformes, los gremios también están conformes, con mucho diálogo pero siempre en un marco de respeto que es lo que nosotros queremos. Nosotros fundamentalmente hemos logrado el aumento salarial que es bueno y por primera vez el trabajador de la salud va a tener el resultado que estábamos buscando, porque no tan solo está el aumento salarial, que es muy bueno porque es del 74%, entonces esto va al básico de cada nivel de categoría, o sea, todos van a estar beneficiados. Hoy nosotros tenemos palabra de agradecimiento, de reconocimiento, por eso la verdad que hoy hemos firmado consumar los últimos acuerdos y con esto podemos decir que las paritarias en el área específica de salud hoy se las da por terminada.